con algunas pancartas, con palos, con todos vestidos de negro, encapuchados y además con los rostros tapados para de esta manera no permitir su identificación. Ven ustedes además que las avenidas son bastante anchas y están distribuidos los manifestantes por todas partes. Repetimos, estas manifestaciones estaban anunciadas, la policía estaba alertada de que esta situación se podía presentar. Claro que se ha salido un poco de control esta situación, todavía la policía está tratando de controlarlos. No tenemos reportes de personas heridas, sin embargo hemos podido ver que algunos de ellos han estado incluso atacando con palos, con sus mismas banderolas a la policía que intenta controlar esta situación. Repetimos, estas manifestaciones se vienen desatando muy cerca al Capitolio en Washington D.C. donde en una hora, poco más de una hora, asumían la presidencia Donald Trump. Desde que Donald Trump asumió la presidencia y ganó esta elección, se han generado manifestaciones de todo tipo en muchísimos estados de este país y para hoy también se esperaba esta situación. Y situación además, manifestaciones que están programadas para el fin de semana en varios estados y sobre todo en Washington D.C. Esta investidura se torna entonces bastante violenta con los miles de manifestantes que se encuentran en las calles cerca al Capitolio en Washington D.C.